Jodebe, la televisión que todos teníamos Jodebe, Jodebe Jodebe, Jodebe, Jodebe Jodebe, Jodebe, Jodebe Jodebe Ayábe, muechila, químe, jodee, químe, jode, jode, chá, químe Esta es, Jodevición Esta es, aaaaaaah Octubre, estreno, amplia, la nueva estrella de Big May que estrena Jodevición a las 19 horas En el aire, más o menos que un 16 en la televisión ficción Nooooooo ¡Esto es J-Visión! ¡Esto es J-Visión! ¡Esto es J-Visión!